Esta semana en Morelos Trabajando, como nueva titular de una de las más importantes dependencias en el Estado, la Secretaria de Salud Patricia Mora nos presenta las líneas de acción y servicios de mayor calidad que se han comenzado a implementar, con el objetivo de contar con morelenses sanos y mejor preparados para la prevención de enfermedades que hoy son un desafío para la humanidad. Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 49, el canal de Morelos.